Un hombre salvó la vida milagrosamente al recibir más de 20 machetazos a manos de dos ciudadanos haitianos en un hecho ocurrido en el cercado provincia de San Juan. Hasta allá fue Ángel del Carmen. Jairo de Olio narró que fue atacado salvajemente a machetazos por dos nacionales haitianos y dejado por muerto. Pero yo andaba desarmado, porque estaban armados eran ellos, me echaron abajo y nada más el otro decía dale por los pies a la cabeza. Yo en la cara tengo como 6, en la cabeza tengo como 7 también en la cabeza. Gracias a Dios andaban vecinos mudando los animales por ahí y él boció y pidió auxilio y cuando él pidió auxilio ellos se les apiaron de encima y se desgarizaron. Pero ellos iban a matarlo, parece que era para comérselo porque ese niño tenía hasta morida de ellos. De Olio indicó que desconoce las razones del salvaje ataque, el cual fue socorrido por un agricultor próximo donde ocurrió el hecho en el municipio El Cercado. Ahí tengo como 4, la babilla está mucha, ahí me dieron como 3 ahí en derecha. Y él pidió auxilio y lo huyeron, entonces cuando él pidió auxilio entonces los haitianos se fueron. Ellos, el que andaba molando animales y que vio donde iban los haitianos y él mismo dice que eran dos haitianos. Yo creo que eso no es posible, aquí ya lo que está pasando, lo que están haciendo esta gente aquí. Jairo de Olio se encuentra ingresado en este hospital doctor Alejandro Cabral para ser intervenido quirúrgicamente, en tanto que las autoridades policiales activan la búsqueda de los dos haitianos. Desde San Juan de la Maguana para Telenoticias, Ángel del Carmen.